Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un video más. En este video vamos a hacer una pluma con algunas florecitas y pulentas. Hay un tema floral. Y bueno, ¿qué hice yo acá? Esta pluma la forré simplemente con pasta en color verde, no en su totalidad, como pueden ver aquí el tapón llega hasta acá. E hice esta pequeña tacita aquí en la parte de arriba. Nada más se la puse y dejé a que secara todo muy bien. Ahora, lo próximo que voy a hacer van a ser florecitas de diferentes colores. Yo me voy a traer estos moldes que tengo, pero también las puedes hacer completamente a mano. No tienen que ser a fuerza de los colores ni de las formas que los estoy haciendo. Es nada más una idea. Voy a empezar a hacer florecitas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno ya hice bastantes florecitas, ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento aquí a la tacita y me voy a traer pasta en color café. Después me voy a traer pasta en color verde y lo que voy a hacer es hacer bolita. Cilindro y voy a ir pegando alrededor. Ahora lo que voy a hacer es poner suficiente pegamento y empezar a pegar florecitas a la otra mitad. Ahora lo vamos a hacer es poner tuings, poner el modelo y lo que voy a poner. y vamos así después nos vamos a traer más color verde y de igual manera vamos a hacer así como unos cilindros está muy grande y ahora le voy a poner pegamento aquí en la parte de abajo y voy a poner estos cilindros ahí me faltaron y de aquí hacia abajo vamos a tomar pegamento y vamos a empezar a pegar florecitas aleatorias vamos a empezar a pegar ¡Suscríbete! Y bueno pues así fue como quedó nuestra plumita del día de hoy Espero que te haya gustado y servido Ojalá y me puedas ayudar a compartir Darle like, suscribirte y comentar Y por supuesto activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video Ahora sí, nos vemos en la próxima Bye